qué tal muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal cryptonomy en el vídeo de hoy quiero hablarles acerca de una blockchain capa 2 que funciona sobre la blockchain nativa de bitcoin y sobre la que muy poco he visto escuchado no entiendo cómo proyectos como éste no se convierten en algo viral pero la idea era podérselo traer a la comunidad para que todos ustedes conozcan este tipo de tecnologías este tipo de proyectos en los que vale la pena prestar atención revisar en detalle por lo que traen por lo que significan por los equipos que están detrás tanto técnicamente como financieramente respaldando los y por eso es que quiero en este vídeo hablarles acerca de merlín y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle ese firulike que tanto le ayuda a la comunidad a seguir creciendo y a que más personas puedan tener acceso a esta información también les recomiendo compartir con otras personas el enlace del canal el enlace del grupo de telegram y de esta manera poder ayudarme a que la comunidad siga creciendo y que este contenido de valor llegue a más personas sin más preámbulos entremos en materia el proyecto el que les estoy hablando en el día de hoy se llama merlín y merlín ya tiene un total value lo que de mil doscientos veintiocho millones de dólares o 1.2 billones de dólares con un volumen cada 24 horas de 1.34 millones de dólares o sea éste no es un proyecto menor y está en funcionamiento desde más o menos marzo febrero marzo de este año entonces es bien interesante que le prestemos atención dentro de defiyama usted simplemente coloca aquí en el buscador merlín y ahí lo encuentro hoy voy a hablar del proyecto como tal más adelante en otros vídeos voy a hacer un vídeo por cada uno de los más importantes de este ranking de acuerdo a las categorías aquí lo importante es ver que es un proyecto que está moviendo una enorme liquidez 1.2 billones en tan corto tiempo es es algo realmente impresionante es muy impresionante ver que un proyecto en menos de tres cuatro meses esté moviendo lo que está moviendo merlín entonces miremos de qué va merlín es una cadena llamada así merlín como el mago que funciona como una capa 2 de nativa sobre bitcoin de esta manera está liberando el potencial de bitcoin con activos usuarios y protocolos nativos de la capa 1 está desarrollado por partícula network con el apoyo de lumox poligon y co si ustedes se dan cuenta los nombres de estas empresas no son no son desconocidos en el mercado cripto tiene más de 2 billones de total value lo que 2.7 para ser precisos en este momento admite varios tipos de activos gracias a los bridge que tiene puede recibir bit itirium puede recibir avalanse puede recibir stablecoin de ter y cuáles son las principales características de merlín primero tarifas bajas alta escalabilidad ya que le permite ser compatible e interoperable con todo lo que tenga que ver con la itirium virtual machine lo que garantiza un procesamiento rápido de las transacciones y mejora la liquidez de las transacciones soporte de todos los protocolos blockchain merlín admite protocolos populares de bitcoin como brc 20 brc 420 bitmap atomicals pipe están y más es el zk roll up en bitcoin entonces merlín implementó este zk roll ups para mejorar la eficiencia y la escalabilidad en nodos secuenciadores que gestionan de manera responsable la transmisión de datos a través de oráculos descentralizados y es una innovación totalmente nativa dentro del protocolo si dentro de la blockchain y estas innovaciones nativas impulsan a la comunidad toda de layer 2 a seguir creciendo y seguir unificando la red de bitcoin para todos los usuarios miren los inversores que están detrás de este proyecto para que usted se dé cuenta que esto es algo grande y que muy poca gente está hablando de esto tenemos a ok ex ventures tenemos a co coin dentro de los grandes no tenemos a vía btc stratify capital aquí también está for side ventures de los grandes está un finance está ventures y by capital estos son los que reconozco que siempre son los grandes y art string capital los otros si son poco renombrados por lo menos no los distingo yo y no quiere decir que no sean grandes sino que pues no los he visto con regularidad si vemos su ecosistema es brutal porque tiene de todo y de aquí cuando vemos su ecosistema y vamos a buscarlos por tipo hay de todo si hay agente para tiendas agregadores bridge está difa y está derivados game fight están casi que todas las categorías entonces cuando entramos a ver voy a poner esto mejor en inglés porque cambia 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 los nombres y no no se entiende entonces aquí por ejemplo y entramos a revisar por di fi miren todos los proyectos que está de fiyama entre ellos bit smile bit jenny navox natif panter fai safe pal la wallet que uso bastante entonces hay mucho por revisar si si entramos en las de fi wallet está en las de fiyama 6 pal y navox en derivados tiene a ader y protocol en game fight tiene bastantes juegos bizar dragon verse ascendan sports dungeons y ex son tiene lending la muspat ya iremos mirando esto poco a poco en en payments tiene a pay protocol y en oráculos tiene a nimble y a paid network entonces des en cuenta que esto es bastante grande miren swaps todo lo que hay border network high swap merlin y sat sat entonces esto tiene muchísimo de fondo y cuando vemos los documentos y vemos la arquitectura pues está pensado para en grande esto no es un proyecto que entre sólo algo pequeño con sólo ver el ecosistema nos damos cuenta que es un proyecto gigantesco y que por eso tiene somejante cantidad de inversores y y la infraestructura que está apuntando a todo no los zk zk roll apps vienen a mejorar pues serias deficiencias que se tenía en velocidad en costo por transacciones en seguridad entonces esto aquí por eso lo mencionan la seguridad en la las nuevas actualizaciones con respecto a la capa nativa de blockchain el oráculo descentralizado todo lo que es verificación con con cero conocimiento y prueba generación para los que les gusta la parte técnica ahí les dejo en el enlace el enlace en la descripción del vídeo también vemos aquí ya la plataforma con la cual nos podemos conectar para lo cual si usted quiere conectarse primero tiene que entender que esta es una blockchain que tiene que adicionar a su meta más oa la wallet que usted utilice en mi caso yo se la adicione a mí a mi safe pal wallet el proceso es simplemente entrar a chain list punto org buscar aquí merlin y usted le da clic en adicionar o si no se lo hace automáticamente usted la puede adicionar manualmente con estos datos no una vez que ya la tiene adicionada ya se puede conectar y ver por qué hay un airdrop miren desde en cuenta que se puede reclamar un airdrop entonces para lo cual usted se loguea se conecta primero y mira si si ya fue beneficiado de este airdrop para beneficiarse de este airdrop tiene que haber tenido movimientos dentro de dentro de unisat que la gran mayoría pues no 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 los tienen entonces tendrían que tener esta cual es la de unisat y revisar si sus movimientos le da más de 500 unisat movidos está dentro de los beneficiarios de este airdrop y ahí ya podría usted empezar a hacer staking con sus tokens de de mer ya podría empezar a hacer staking y aquí vemos cómo se hace capa 1 y capa 2 los assets el los las recompensas que ofrecen y todo cómo funciona el stake dentro de esta esta capa 2 de blockchain en la cuenta de ex usted va a poder ver las principales noticias con respecto al airdrop cómo se cómo se logra las alianzas las pruebas de interoperabilidad que están realizando el uso de las diferentes wallets que son compatibles con marlin entonces hay mucha información para que usted se ponga al día revise y validez y este si este proyecto le llama la atención o no con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega espero que los interesados en en revisar el ecosistema me me ayuden con una votación cuál sería el segundo vídeo después de éste para revisar el ecosistema a cuál le ven importancia si lo vemos desde desde adentro de defiyama debería ser el primero no soft protocol que tiene un total value bloque de 768 millones de dólares este para mí sería el candidato para hacer el vídeo siguiente los leo en los comentarios entre más votos pues más rápido elegimos cuál será el siguiente vídeo de este ecosistema gracias a todos por su apoyo y las frases de cariño nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos